Los exploradores reportaron un cambio repentino en el comportamiento de los poseídos en la zona muerta europea. Bastante. Están colaborando. Moviéndose juntos con propósito, como una unidad que sabe marchar. Quiero saber si esto tiene que ver con la actividad de los poseídos en la luna de Io que reportó Ikora. No sería buena noticia si los poseídos coronan a un nuevo rey. Vamos a echar un vistazo. Uno de mis equipos reportó energía poseída contaminando el suministro de agua. Nuestra tecnología de purificación no da abasto. Si la contaminación se extiende, mucha gente morirá. Destruir a la flaga también destruyó a la misma poseída. Esta zona ya no está infectada. Buen trabajo. Seguro que va a haber más de que ya. Buen trabajo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!